Bueno, como ya es de público conocimiento, la empresa despidió a 354 compañeros de la manera más perversa que lo podía hacer, porque algunos recibieron el telegrama, otros no, algunos recibieron un mail que los hacía partícipes de la nueva TELAM. La lógica es reventar TELAM y echando ahora la mitad de la gente, no importa. En el medio sí, obviamente, que buscan liquidar a toda una línea, digamos, de defender la agencia histórica, por eso una compañera hablaba de somos la TELAM histórica. La carta que envió el directorio justificando los despidos forma parte del manual antisindical del macrismo, hay un ataque directo a la organización sindical mencionando los 44 delegados existentes, los despidos significa que un 30-35% de la población total de TELAM, pero de un 50% de lo que tiene que ver con los 12 edificios de capital, ha sido despedida, es un ataque sin precedentes, como dijo recién una compañera, es una masacre mediática sin atenuantes en el medio de una discusión paritaria. El gremio de prensa, de prensa escrita, está discutiendo paritarias y esto es evidentemente un condicionamiento al servicio de la Nación, de Clarín, que obviamente intentan atacar y reducir aún más el valor de la fuerza de trabajo de los compañeros de prensa. Demuestra lo que veníamos denunciando todo el año, la política de Hernán Lombardi, de vaciamiento, no le interesa que existan medios públicos, no le interesa que exista la agencia TELAM y esa es la manera de matarla. Todos los argumentos que dice son falaces, no son ciertos, acá hay compañeros que han venido trabajando hace 30 años y los echaron, o sea que no son gente que no era del palo periodístico, ni mucho menos como en los posteos de ayer se justificaba. Y ahora vamos a acompañar la medida votada en la Asamblea, que es una movilización al CCK. Y bueno, también estamos apoyando la toma que se votó en el día de ayer, la toma permanente para defender estos más de 350 puestos de trabajo que están en riesgo y que es un golpe para no solamente para los trabajadores y trabajadoras de TELAM, sino también para todo el gremio de prensa. Ya es un muy buen motivo para que discutamos un paro de 36 horas activo, un paro activo nacional y un plan de lucha, porque esto es el FMI en la Argentina, este es el pacto de Macri con el FBI y lo tenemos que parar por medio de una fuerte lucha.